Buenos días, feliz inicio de mes Hoy es 1 de septiembre para mí Para ustedes, no sé cuándo estén viendo esto Espero que este mes esté lleno de mucho De muchas cosas buenas para ustedes Que si el mes pasado lastimadamente no fue el mejor Que este mes sea muy bueno Que Dios los colme de bendiciones Y no creen pues en Dios En quien ustedes crean Les dé una vida muy buena Que tengan un mes excelente Lleno de mucho amor De muchísima paz Yo voy a poner en el difusor menta Para energizar la mañana ¿Quieres saludar? Lucha está desayunando Hoy se levanta super tem... Bueno, hoy se levanta temprano junto a mí Yo voy a hacer ejercicio Yo ya me voy a tomar mi agüita con el limón Voy a hacer el desayuno ¿Qué quieres de desayuno amor? Se fue No sé qué hacerle desayuno No sé qué hacerle desayuno Vamos a hacer unos guapos de pan de yuca Disculpen que el bowl se vea así Pero fue un dergue el queso Para mostrarles es más bonito Vamos a agregar una taza de almidón de yuca Que bota mucho polvo Vamos a agregarle una taza de queso rallado Me voy a agregarle un huevo Ustedes ya saben mi problema de partir los huevos con una mano Madre se me fue la poncha Bueno, voy a agregarlo por aquí Listo, creo que es lo único que hay Y una pizca de sal Y le vamos a agregar un chorrito chiquito de leche Y a amasar Ignoren la losa Por favor, ignorenla No existe A veces le me tocó agregarle un poquito más de leche Porque estaba muy, muy, como, aridosa Ya pues acabo de alentar la guaflera Mi guaflera se puede empezar a llenar Cuando esto ya esté en verde Entonces Aquí anda Michi Aquí anda Michis Sacando todo de la cocina Reacción, pero les quiero grabar su reseña ¿Qué tal amor? ¿Ricos? Buenísimas Saben a puro pan de yuca Entonces yo los pongo acá Los aplasto para que aplaste bien Disculpen la cocina Que está vuelta caca De verdad disculpen el asco por todos lados Pero pues Ajá Y voy a salir Voy a salir de shopping Voy a comprar pintura Voy a comprar unas cositas ahí Que les voy a mostrar Y ahorita nos vemos Y voy a aprovechar y comprar un poquito de fruticos O sea, vamos así Voy a mostrarles Yo llevo este bolsito Este bolsito A ver siempre que también lo colgamos allá Pronto lo vamos a colgar en el colgador Que compramos hace como Cuatro días O sea, hace como dos semanas Y no lo hemos colgado Pero pues en este bolsito Llevo Cosas muy, muy básicas Llevo este lápiz Pero por si me toca pues firmar algo No sé Alguna cosa Llevo Mi desinfectante Mi desinfectante Que es este De la marca Hogar Natural Llevo esta Ya ves que se nos venía el argumento Y llevo esta premita Que ojalá O sea, esto no es policía paga Ojalá y tú me pagara Por hacerle esta policía Pero ¿Tiene dos Armuadas para la niña? No No sé No porque pues ya viene con cojines Tiene con un cojín Y una funda de armuadas Pero ahí dice que viene con dos Dile que dice que viene con dos Ojalá Esta marca me pagara Porque miren Cómo me tiene mi manito Como les he contado Yo tengo dermatitis atópica O sea, mi piel es súper seca En este dedito Y yo lo tenía súper mega horrible Y yo lo tengo súper suavecito Y mucho más hidratado Gracias a esta crema Esta crema es muy buena Muy, muy buena Es una crema para manos De pin y coco Es ultra humectante Voy a aprovechar Y me voy a comprar Mi betún para cejas Y pues sí Ya me voy Voy a pues A llevarme Esta cosita Y ya Me está llevando un poquito de cambio Por si acaso Y voy a pedir una clave Porque yo saco dinero En un punto Mi amor me puede sacar una clave Porfa De 500 mil pesos Voy a gastar 500 mil En juguetes Oh my god Este no les pude grabar La reacción de Isa Cuando Cuando se los mostré Porque literalmente Lo tenía guardado en un cajón Y escondíanlo bien Vamos a abrirlo Luchoslo a abrir Mira una tablita Para picar Mira así Guau Mira Platico para que comas Mira una olla Para que hagas carnita Mira eso Tan hermoso Mira Pero sírvele Sírvele Porque qué más va a comer Ya se me acabó Dame Otro poquito Dame Otro Otro Está muy bueno Mira Esto tiene una palita Mira un platico Para que comas Un platico Con un tenedor Mira otro platico Otro Dame otro Mira eso es para que voltees Los huevos Mira Lucho ¿Y qué es? El colador Para que cuele Ya compré Este súper sencillito Porque caminé todo el barrio Y no conseguí nada más Porque todo está cerrado Entonces Fue lo único que le puede comprar Amigo Guau Qué hermoso A ella le encantan las ollas Entonces yo sé que esto Le va a gustar mucho Mira Mira, mira Ella no quiere Que le den Ella quiere ser la La cocinera Que le den Otro Mira Me regala señorita Mira, amor Te voy a dar huevito Qué rico Esa comida le quedó muy deliciosa Hace rato me sacó todo lo de la cocina Ahora corta Corta, cala Corta Tiro por ahí un plato Por ahí un vaso Corta los pimientos Pero pues Ahora está en ese mood De cocina ¡Eso! ¡Bravo! Sé que no les mostré el almuerzo Pero les voy a mostrar la cena Este Bueno Es la media tarde Las once Le serví un vasito de leche A ella le encanta últimamente la leche Con waffles de pan de zuca Y zucchini Isabel está jugando con su motito Bueno, con su carrito ¿Ustedes no saben lo mucho que me llena de amor? Verla jugar con sus juguetes Cerca a mí Y sentirla acá Mira Poder tomar la mano de ella mientras trabajo Es una bendición para mí Bueno, y siendo la una y veinte de la mañana O la de la madrugada Nos vamos apenas a vivir Entonces Pues sí Ya nos vamos a acostar a dormir Hoy nos tenemos que matar ¿Qué hora es amor? A las cinco ¿Y ahora a las cuatro y media? No, porque te harían a las seis Ok Vale, entonces nos tenemos que levantar a las cinco de la mañana Pues para hacer todo Entonces pues Es un reto Porque pues nos acostamos a la una y veinte Y nos vamos a hacer a las cinco Pero entonces pues Entonces a vivir ya Tres horas después Buenos días mis amores Son las cinco de la mañana Bueno, son las cinco y media No le pide mentiras Son las cinco y media Y yo llegué aquí a ropadita Porque ya terminé de hacer la mayor parte de las cosas que tenía que hacer Y ya estoy esperando que el ocho se desocupe para terminar ya de armar todo Pues como tal montarlo Dos horas después Bueno amores Ya terminé mis clases principales Ahí también tendrá pues la clase de psicología jurídica He estado pues preparando una exposición que tengo el próximo miércoles Pero pues hay que preparar Todavía menos amores Entonces estaba leyendo Estaba organizando todo Bájate por favor No Bájate En serio From the top Me que igual Ay, hijo de puta Ay, hijo de puta Ay, se puso brava ¿Qué pasó, amor? ¿Cómo que bueno? Yo lo voy a hacer ¿Por qué hace? Bueno amores Ya estaba grabando Creo que ya no vamos a grabar este video Uy Eh ¿Qué? Porque yo me tengo que ir Y nos acaban de llamar de portería Porque nos cortaron literal No grabamos nada Porque llevamos como media hora de grabación Y no pudimos grabar Debido que Eh Nos llevaron de portería Y Diciendo que no sabían Que había algo para mí Pero no tengo ni idea ¿Qué es? Porque yo no pedí nada Y hoy llegan unas cosas para el cuarto Que después les mostraré Eh Y pues Llegan hoy Y hoy se instalan Y toda la cosa Y pues ya Y ya Pero no sé qué es lo que Irán a traer ahorita Yo ahorita me voy a ir al centro comercial Lucho se acaba de De bajar A recoger el paquete Y les voy a contar Obviamente Hoy van a ver la reacción de Lucho Y es porque Lucho está muy fallo de camisas Él le gusta más que todo Son como las camisetas Y toda la cosa Como las camisetas Y toda la cosa Pero él no tiene Y él es de esas personas Que no le gusta gastar en sí mismo O sea Él es votado con todo el mundo Menos con él Entonces Voy a ir Supuestamente con la excusa De averiguar las pinturas Para la casa Eh Pues para la habitación Y voy a comprarle Eh Más o menos como unos Cien mil Ciencientos cincuenta Eh Pesos colombianos Que pues Tampoco es que sea mucho Pero pues es algo Que Lucho se merece Porque Él trabaja muy duro De la mano Mía Eh Él Es muy buen papá Y él nunca se compró nada Para él Entonces le quiero comprar Así como varias camisas Voy a ver si le consigo un jean Eh Pues es que lo complicado Es una súper canción Para los jeans O sea Los jeans le tienen que Hormar de una manera Y al sol le gustan Los de coaj Y creo que allá no hay coaj Pero pues bueno Voy a Voy a echar el chisme A ver qué es lo que hay allá Eh Voy a pues A comprarle las camisetas Porque él quería las camisetas Y pues de una vez Voy a ver que Le voy a comprar también Un pote de helado Porque está muriéndose Por un pote de helado Entonces le voy a armar Como un kitsito Y de una vez Le voy a entregarle los podillos Sé que hoy no es el día El amor de la misa Pero Quiero darle a Lucho Algo bien bonito hoy Porque me ha sido No sé Quiero Quiero sorprenderlo hoy Con algo lindo Porque se lo merece De hecho ya llegó Voy a ver qué fue lo que mandaron ¿Era el chico en las repisas? No ¿Qué es esto? Eh Un regalito Ay De Fantasías Taffy Sí Ay No me muero Pues No sé Ustedes recuerden Quienes son Fantasías Taffy Fantasías Taffy Fueron los que Con los que hicimos El picnic Para los cinco años Cuatro años Para los cuatro años Y nos mandaron un regalo Hola Tefi Luz Queremos darte las gracias Por ser parte fundamental De nuestra familia Picnistantes y a Taffy Son seres maravillosos Que sin conocernos Nos dieron una oportunidad De montar un picnic Para ustedes Y en un momento difícil Tefi me escuchaste Sin ser tu amiga Mencionabas de aliento Y un gesto muy noble De tu parte Este pequeño detalle Es para darle las gracias Por ser personas Tan llenas de luz Les volvemos a hacer gracias La invitación A nuestra terraza Que también es de ustedes Y por ser parte De su celebración Y poder ser parte De sus celebraciones No duden en decirnos Sería un honor Dios los bendiga siempre Y provee todo lo que deseen Atentamente Estefany y Camilo Estefany es la chica De fantasía Oh my god Es súper lindo Ver que Que alguien que conocimos Por una publicidad Sea tan agradecida O sea Yo amo a la gente Que es tan agradecida Oh my god Oh my god Ay no Me muero Miren esto Yo aquí Lucho estoy Miren esto Oh my god Muchísimas gracias Y estas son las camisetas Que Lucho vio Y la vez pasada Me dijo Ay son lindas Y lo más lindo Es el precio Son súper económicas No les grabo mucho Y si se corta Es porque no tengo Una batería Tengo 1% Miren Teatro de 1900 Yo lo voy a comprar En varios colores Y el estallademe Entonces pues Comienzo la comprita Voy a comprar unas 5 Denme gracias a Dios Que mi teléfono aguanta un poquito Ay de la voz Contra teña Déjalo pubada Contra teña De verdad Soy yo Si la conozco Si la conozco Siga Siga Me trajiste el lado Y camisa Y que celebramos Nada Porque tenemos que celebrar algo Pero que si esta belliza ¿No había negra? No Esa cara de mala guerra Decido que pone No me gusta Me gusta Que belliza Me fascina la inocencia De Stephanie Ella cree que dejando Todas las paletas De maquillaje acá Dejando una maceta De porcelana acá Todo esto Dejándolo acá Esto se va a mantener Así tal cual Como lo deja Yo le voy a decir No voy a dejarlo quieto Ay me encanta La inocencia De mi novia La verdad Así quedó El vidrio Yo lo amé Aquí voy a poner flores Todos los días Bueno Cada tres días Y vas a pegar El porcelanato Todos los días Con pega loca Yo sé que de ahora No lo voy a ver Bueno Ya pasó Un muy buen rato Desde que Llegué Y le entregué Las camisas Amor ¿Qué tal? ¿Tienes lo que para decir En cámara? Me encantaron Y muchas gracias Porque la he necesitado Mucho Besito Bueno Y ya no me vamos a comer El helado Está súper práctico Porque mira O sea El pote Traes como Este plástico Y si Digamos Como incrustado Es decir Simplemente El pote Es totalmente Amarillo Transparente Entonces va a ser Mucho más fácil Para usarlo Como portaalimentos Y así señora Porque ella quiere Usar todo Como portaalimentos Algunos centímetros Más tarde Voy a bañar Ahorita me voy a sacar El cabello Rápido Porque lo tengo Bastante Bastante húmedo La gordita Ya se despertó Le estoy haciendo Desayuno Le estoy haciendo Una arepita Con huevito cocido Ella quiere entrar Al cuarto de nosotros Para jugar Con mi maquillaje Y miren Donde está Ya se vino Pero estaba allá Miren Aurel está Súper grande My God Miren Cómo está Aurel Está súper grande Se le ama Sí Aurel le toca riego Hoy toca sacarla Para regarla Pero está enorme Mi bebé Y miren Cómo Aurel hice esto Las fotitos De las ilustraciones De las que se ven divinas Y a la vela De Isa Puse La La materita De Se pasa que Es súper divino Y vamos a mandar A hacer uno Como el de El de El espejo Pero para acá Un poquito más largo Pues sí Le estoy esperando Que le hiervan Los goitos A Isa Ahora que Le estoy haciendo Uy Le estoy haciendo Arepita con goito Cocido Entonces pues Para que se dene Eso Y voy a hacer Para nosotros Unas arepas Con godo revuelto Tengo un barrito Vamos Vamos El tete Sí Ya tomaste el tete Le vamos acá Te saco ya a ti Eso Y saco ya el tete Son las dos Y ven bájate Bájate Vamos Disculpen Que estoy lleno Este tero Pero Quiso venir hasta acá Le iba a ir A limpiar la boca Y se quiso venir hasta acá Entonces Estamos un poquito En el balcón Yo aquí Con un poquito acá Y sentadita Pues en el tapete Y pues viendo Un poquito De afuera Respirando Un poco de aire fresco Y pues Yepa Vamos a ver Pues como sigue todo A María Vamos a llevarlo A un parque Pero todavía no No nos sentimos Preparados Igual Pues le voy a decir A Lucho Que Que mira A ver si el parque En el conjunto Está abierto Para decir algo Llévalo un rato Mañana O hoy en la tarde Pues para que Corre un pico Y ya Aquí anda Lucho Haciendo Algo de papá Y Yo estoy con un paquete Que me acaba de llegar De algo muy importante Que pronto Le estaré contando Más a profundidad Lo vas a hacer Dale Colócalo acá Acá Pero te voy a meterle Un tornillito Te voy a meterle Este tornillito Acá Acá amor Hazlo Colócale el destornillador Ahí Rápido Mira acá 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 Mira mira Acá Acá Ese ya está tornilló Mi vida preciosa Déjala que ya Ella es autosuficiente Y dependiente Dale Autosuficiente Y dependiente Eso Guau Lo vas a quitar Para dañarlo Dale amor Al parque Está abierto Pero Solamente hasta las 12 Hasta que hagan un protocolo ¿Cómo así? O sea Van a hacer como un protocolo Y hasta el momento Está abierto hasta las 12 del mediodía O sea Que si la vamos a llevar Toca llevarla bien temprano En la mañanita Igual es el primer Toca que lo coloque el papá Porque el papá Tiene Muchísima fuerza La se hace detrás mío Porque piensa que eso va a sonar Como el taladro Isabela odia los taladros Con su vida Yo llegué a reclamar el paquete Y la señora como Ah Hola Registre Si Lucho abrió mal los huecos Tonto Ay Pude Porque yo Pude No lo toque ¿Ok? No lo toque Que lo hace caer Pero si estás hablando Ay Que llena Pero es que lo intentamos una vez Y no quedó Y no sé cómo Porque yo dije Bueno y si lo pongo Tipo Y encajo yo Oh Ingeniera Estrena Se ve muy bonito Nuestro primer perchero Fue todo para la miniatura Que salga el perchero ¿No? Yo me veo como una marrana Bueno y vamos a hacer almuerzo Ay ese perchero se ve muy bonito Y miren aguanta peso Aquí no les hemos contado Que malos anfitriones ¿Dónde están los residuos? ¿No hay residuos? Ahora les voy a mostrar Que es lo que vamos a poner En el perchero Lo vacié para esto Aquí vamos a poner El desinfectante Que usamos Que es de la marca Hogar Natural Enfectante Yo uso esta marca De hecho Yo les había contado Hace mucho tiempo Que me cambié Pues de desinfectante De verduras Y todo eso Pues me cambié este Después les cuento por qué Aquí vamos a poner Una materita Con una plantita Vamos a poner acá Las llaves Aquí se ponen Los tapabocas Aquí se ponen Pues lo que son Las chaquetas Todo lo que usemos Y Fijamos que esto es un recibo Aquí se ponen los recibos Y así va a quedar Nuestro percherito Tenemos que comprar Una mata para ello Pero La vamos a comprar Bueno y mientras Se hace el almuerzo Y se ve Los almendros Andiguita Miren todo lo que ya Haber reposo Yo tenía el piso Barrido Lucho lo atrapió Y miren Ya Ya hizo La comienza con el tesorio Después vamos a arreglar Todo ¿Qué? Que lo les mostré Así quedó Sí, lo mostré hoy Yo lo mostré hoy Ah, ya lo mostré Sí Me parece que quedó Súper lindo Quedó divino Y la ñeñe Cambiamos a abrir Para acá Antes estaba acá Pero pues si la dejamos allá Pues obviamente no es a ver Porque abril está creciendo Amigos También les conté Esta señorita Se volvió ya adolescente Está en el periodo difícil O sea Esta mata está grandísima Sí Esta como tal Está creció demasiado Hoy hay que echarle agua Sacada para allá Para de una vez echarle agüita Hoy le vamos a echar agüita Y los del cuarto También están súper lindos El señor que los instaló Los dejó un trisito Tricito No Dejó los dos de arriba bien Pero este lo dejó un poquito chueco No, los de arriba también están chuecos El único que no está chueco es este El de la mitad El de arriba también está un trisitico Un trisitico Pero es que es una cosa muy mínima Pero no, este sí se nota Se nota Ese se nota bastante Quedó como muy Pero pues ya qué Pero bueno Valoramos el esfuerzo del señor instalador Porque es que venía todo incluido O sea Sí Y salió de hecho muy económico Esta es Stephanie Este soy yo Que la doy horrible Y esta es Isabela Que está creciendo ¿Verdad que está creciendo? Sí está creciendo Mira le salió esta cosita Ve yo porque estoy como Marroncita Al inicio Ay te estás apichando Me estoy muriendo Fede Ay amor Y eso no se puede regar ahí ¿no? Y yo estoy re diva Ese hecho se supone que va en la sala Pero ya no Ya lo quiere colocar acá Para que Isabela venga y lo destruya Es súper lindo Pero no va a durar ¿Tú has visto? ¿Tú has visto que Isabela? Prefiero coger mi maquillaje a esto Y lo sabes Bueno Y sí amigos Este es el espejo Hay que limpiarlo Porque está súper sucio Pero nos gustó Donde lo colocamos Está chévere ¿Qué tal fue mi idea? Porque de hecho Todo eso fue mi idea ¿no? ¿Qué tal me salió la idea? Cool Cool, cool Este espejo está Melo, melo Para unas cositas Que obviamente No les vamos a contar En este vlog Melísimo Ya bueno Acá está el closet Vamos a dejar la cama En la mitad Porque muchísimos de ustedes Nos dijeron Que la dejen en la mitad Coño de la madre Bueno, está bien Vamos a dejarlo En la mitad Y así se ve Por el momento El cuarto Sin Estefanín Cuatro por favor Gracias Gracias